Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 28 de febrero meditando Filipenses 3 19 ahora revisarse el Padre Pío te dice cómo antes de continuar comparte este vídeo para que el mensaje llegue a más personas nos ayudas muchos suscribiéndote dándole like y activando la campanita y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración iniciamos este día como siempre con la oración que el Padre Pío hacía diariamente sagrado corazón de Jesús purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí oro de este modo para que todo lo malo huya de mí confío mi pasado a tu misericordia mi presente lo entrego a tu amor mi futuro a tu providencia entre tus manos está mi vida Señor Amén hoy seguimos con otro fragmento de la carta dirigida al Padre Agostino da San Marco antes de empezar a leer esta carta pidámosle al Espíritu Santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír entren en nuestra mente y transformen nuestros corazones y la carta dice así sean precavidas para no hablar nunca con otras personas a excepción de su director y de su confesor de aquellas cosas con las que el buen Dios las va favoreciendo dirijan siempre todas sus acciones a la gloria de Dios exactamente como quiere el apóstol ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa hacedlo todo para gloria de Dios vayan renovando esta santa intención de tanto en tanto examinarse al final de cada acción y si descubren alguna imperfección no se turben por ello pero avergüénsense y humíllense ante la bondad de Dios pidan perdón al Señor y suplíquenle que las preserve de esa falta en el futuro renuncien a toda vanidad en sus vestidos porque el Señor permite las caídas de estas almas en esas vanidades las mujeres que buscan las vanidades de los vestidos no podrán nunca vestirse de la vida de Jesucristo y pierden los adornos del alma tan pronto como entra este ídolo en sus corazones su vestido esté, como quiere San Pablo decente y modestamente adornado pero sin cosidos de pieles sin oro, sin perlas sin prendas preciosas que suenen a riqueza y suntuosidad reflexión y continuamos con otro fragmento de la carta dirigida al Padre Agostino de San Marco donde el Padre Pío nos da otro aspecto quizás un poco más físico de una persona egocéntrica fíjense que al principio de la carta el Padre Pío dice que te guardes tus bendiciones es decir, lo que te pasa inclusive lo que te comes aquí dice que se lo cuentes a tu director espiritual pero hoy en día yo te diría ten cuidado con lo que publicas en tus redes sociales quizás por ahí estás queriendo vanagloriarte de las bendiciones que has recibido del Señor poniendo lo que te comes o lo que te compras o a donde vas no es que sea malo si quieres compartir tu vida por ahí pero revisa con que intención lo estás haciendo cuantas personas sobre todo mujeres ponen en sus redes sociales lo que visten y lo que no visten también provocando no solo la envidia sino malos deseos en hombres muchas veces de bien eso también es hacer en tentar a otros hay que revisar con que intención hacemos las cosas sin embargo el Padre Pío con un espíritu misericordioso como es el de nuestro Señor de una vez nos da la receta si te descubres vanagloriando no te turbes no es que ahora te vas a dar golpes en el pecho al contrario Dios nos regala un día cada día y con Él la oportunidad de hacer las cosas mejor oremos oremos juntos Padre Celestial en primer lugar quiero darte gracias por esta nueva oportunidad que me regalas pues estoy convencido de que será de bendición para mi vida y para todos los que me rodean gracias porque a través de las cartas del Padre Pío me ubican en mi ser en lo que debo ser y cómo comportarme para lograr el camino del verdadero cristiano también quiero decirte que cada día que pasa tengo muchos más motivos para agradecerte más que pedir pues tu amor se manifiesta grandemente sobre mi vida y sinceramente mi Dios como no voy a alabarte si esta mañana me permites abrir los ojos y disfrutar de tus maravillas si me permites encontrarme diariamente con las enseñanzas de San Padre Pío que tanto me ayudan si me permites estar vivo tener aire en mis pulmones y un camino por recorrer como no voy a proclamar tu bondad y hermosura si me das una familia amigos la forma de sustentarme y un hogar que aunque tengamos defectos o de pronto dificultades siempre gracias a ti estamos llamados a ser felices como me puedo vanagloriar si tengo un Dios tan grande que siempre está ahí proveyendo mis necesidades ayudándome en todo momento y levantándome con su mano poderosa tú eres mi esperanza Dios mío en ti radica mi fuerza para salir decidido a luchar en la vida en ti he puesto y pongo todas mis ilusiones y mis ganas de salir adelante hoy te entrego mi trabajo y cada uno de mis planes mis anhelos mis ilusiones mis pensamientos mis sentimientos aquellas metas de vida que tengo y que espero se hagan realidad algún día definitivamente mi señor hoy pongo en tus manos mi vida para que tú la conduzcas pues tú es el único que sabe lo que es mejor para mí llévame en este día por la senda de la felicidad y de la santidad y radia sobre mí tu preciosa luz y guárdame bajo tus alas altísimo señor te doy gracias padre bueno por encontrarte conmigo cada mañana y por escuchar mi oración una vez más amén un saludo un saludo un saludo Gracias.